El pie diabético es una pandemia, hablando de epidemia, es una situación urgente en toda Latinoamérica. En México también representa un problema grave. Sabemos que tiene una activación endotelial y una disfunción que lo predispone y una situación inflamatoria crónica y que tiene un estado protrombótico. Por lo tanto, el pie diabético también es una entidad en donde nosotros básicamente tenemos que diferenciar el dolor neuropático de la isquemia. El dolor neuropático habitualmente se dice que un diabético de más de 10 años de evolución ya cursa con cierto grado de neuropatía. Y hoy día tenemos la oportunidad de un diagnóstico como es la hemoglobina glicosilada, que habitualmente nos sorprende que a veces los pacientes llegan hasta con 10 o 15 de hemoglobina glicosilada cuando el valor debe de ser ideal menor de 7. La claudicación intermitente, manifestación de una isquemia arterial crónica. Y bueno, este es un ejemplo también que tuvimos de la educación, un artículo reciente de este año en donde los pacientes diabéticos con neuropatía, él caminó descalzo en la alberca, se generó una isquemia crítica, se le realizó una anqueoplastía bilateral, primero con una semana de diferencia y logró la recuperación. Pero este tipo de pacientes son los que vemos a diario y los que crónicamente vemos es como la entidad del pie de Charcot o bien la isquemia o la gangrena con una alta amenaza de pérdida de la extremidad. La insuficiencia arterial crónica con diabetes mellitus y hemodiálisis hoy día también está en incremento. Es el grupo de población de más riesgo y con mayor morbimortalidad, pacientes que a veces se hacen diálisis en casa o que bien están en programa de hemodiálisis crónica. Este grupo de pacientes pues tienen una disfunción muy severa. Actualmente se considera que cada 30 segundos en alguna parte del mundo se está realizando una amputación a consecuencia de la diabetes mellitus. De una manera muy rápida vamos a identificar qué es telangiectasia. Telangiectasia es una vénula intradérmica que mide menos de un diámetro, vena reticular, aquella que mide de 1 a 3 milímetros de diámetro, vena varicosa, aquella que mide más de 3 milímetros de diámetro de manera permanente y el edema forma parte importante de un diagnóstico como veremos más adelante. Actualmente las clasificaciones ya están bien identificadas por estadios y lo que representa la enfermedad venosa crónica y la insuficiencia venosa crónica como serían las úlceras. Las aportaciones, ha habido cambios en este año en relación a la nueva clasificación del CEAP. El CEAP es una neumotecnia para identificar la enfermedad en etapas tempranas. CEAP significa la clínica, etiología, la anatomía y la fisiopatología. Es muy importante, les voy a dar nada más dos estudios epidemiológicos. Uno es el DETECT, en donde se identificó que el sedentarismo, el sobrepeso y el tipo de riesgo de población impactaba en la manifestación clínica. Y otro de los programas que se generaron en Europa y en Latinoamérica, el Bain Consult Program, en donde el doctor Escoto coordinó este tipo de investigación y gran número de médicos mexicanos, en donde se reveló que la incidencia era de un 67% de enfermedad venosa crónica y que habitualmente el porcentaje estaba en C2 hasta de un 17.9% y de C3 a C6 hasta un 24%. Aquí, aunque fue una investigación científica, también se analizó el tipo de medicamentos en donde se le dio un alto nivel de evidencia a la diosmina esperidina micronizada. El Bain Consult Program en México consideró que el cambio de actividad sucedió hasta en el 10.2%, tuvo un impacto negativo en la calidad de vida, 3.5% requirieron hospitalización, incapacidad hospitalaria y bueno, esto habla de un impacto muy importante a nivel social. Las características clínicas del edema también es importante mencionarlas porque todos los médicos generales y familiares muchas veces la consulta pues es porque tiene una pierna hinchada o las dos piernas hinchadas. Entonces debemos recordar que el edema puede ser de tipo venoso, cardíaco o linfático y las características y diagnósticos diferenciales de cada uno de ellos que es muy evidente que el edema de tipo venoso es de predominio vespertino, habitualmente amanecen bien porque no ha habido sobrecarga en ellos pero en el curso del día se vuelve más acentuado con la sintomatología característica. El edema linfático es permanente, habitualmente hay una hipertrofia de la piel, la pesantez ocasionalmente puede ser bilateral. Y el edema cardíaco, que la consistencia es moderada, es difuso, pueden estar descompensados de la presión arterial o no responder a un medicamento para la presión que ya tiene varios tiempos. De tal forma que la topografía de las úlceras también es importante básicamente recordar que una úlcera venosa es de tipo de predominio medial que se localiza a nivel maleolar a diferencia de la arterial, cual puede ser los dedos o localización lateral. Las vasculitis pueden ser variables con un comportamiento clínico múltiple y recordar que el pioderma gangrenoso también es otra forma de manifestación importante de úlceras y las úlceras diabéticas que se localizan básicamente en los sitios de presión, cabezas de metatarsiano, zonas hiperkeratósicas o la deformidad del pie como es la patología de Charcot. La compresión también nos va a ayudar como parte de la terapia complementaria de la enfermedad venosa, pues va a eliminar el edema intersticial, a promover la fibrinolisis, revierte la hipoxia y puede controlar el exudado. Aquí está el resumen de las modificaciones de la corona flevectásica y de las úlceras recurrentes que fueron las nuevas aportaciones por los expertos en la patología venosa y se puede resumir en esta diapositiva la corona flevectásica, la recurrencia de las várices y las variantes anatómicas que se pudieron haber presentado. No quería pasar por alto, la farmacología es muy amplia, se han clasificado en alfa-benzopirinonas, en benzopiridonas, las aponinas, extractos de plantas, productos sintéticos, pero algunos tienen ventajas sobre el edema, sobre el dolor, pero sin duda el nivel de evidencia actual está a favor de la diosmina esperidina. Existen otro tipo de medicamentos, hoy hubo una plática muy interesante hablando del soludexide, en donde es un medicamento que puede servir para el problema venoso crónico, también como una prevención para los eventos trombóticos con nivel de evidencia en que disminuye la disfunción endotelial y mejora clínicamente la insuficiencia venosa. Como podemos ver, el manejo de la enfermedad venosa crónica es multidisciplinario, se debe de aplicar lo que las guías internacionales establecen, el control de peso, el tratamiento oportuno, pero la referencia que requieren los pacientes al médico especialista es determinante porque estos pacientes pueden presentar trombosis. El riesgo de trombosis en un paciente con venas varicosas es importante y bueno, con esto quiero agradecer la oportunidad a la sociedad dominicana de haber participado así de una manera muy rápida y a este grupo de médicos residentes que forman parte importante de nuestra vida, de nuestro servicio, la doctora Carol, el doctor Nelson, el doctor Miguel, el doctor Pedrito, el doctor Ignacio Escoto, que ha sido un pilar importantísimo en el servicio.